A 30 años, más o menos 30 años de haber iniciado tu carrera, ¿cómo ves el plano musical poblano hoy en día? Mira, primero hacer una pequeña acotación, el año pasado hubo un festejo, unos amigos me organizaron que fueron los 30 años, pues son 30 años de andar de solista, yo antes anduve con grupos, tocando covers, algunas rolas mías pero con grupos, entonces son 30 años de andar solo con mis canciones. Ya, ya. Entonces, hay muchos recursos que te permiten, hay muchos tutoriales, ¿no? Con los que tú puedes cada vez más tocar guitarra antes de conseguirte. Yo recuerdo mucho un amigo que actualmente toca el bajo que se llama Diego Rosas, que es de mi generación, que es bajista, que algún día llegó del gabacho con un gran póster, un gran cartel, en donde vendían de la guitarra todos los acordes de la guitarra, ¿no? Y entonces era un alucina, decías, ahí están todos, todos, absolutamente todos los acordes y con nombres. Y era un alucina, entonces nos los prestaba y lo veíamos, entonces acá, ah, un poco aquí, ¿a poco el la se puede hacer tantas veces en el mástil de la guitarra? ¿No? ¿No? O de tantas maneras. Ah, su madre. Entonces, era un, no sé, y ahora esto picas en internet, oh, ahí está, ¿no? Y hay tutoriales en YouTube y toda toda la información. Es decir, este, esto te da muchísimas más herramientas, no te garantiza nada, porque si tú eres sopenco, pues no te lo quita el internet, ¿no? Exactamente. Pero, pero si tú te pones vivo y eres aplicado y tienes talentos, pues sí puedes sacar muchísima información. Entonces, es notorio, así, cada vez los chavos más pronto graban, que no siempre es lo mejor, pero más pronto graban, luego ya se arrepienten. Y dicen, ¿por qué no me dijiste? Pues sí, te iba a decir, pero yo iba a sentir gacho. Por eso me he grabado. Este, y pues bueno, aprovechando ya el ratito que nos queda, dos preguntas últimas. Una, ¿cómo te percibes a futuro? ¿Qué más queda de Arellano? ¿Qué hubo? Pues mira, yo, este, como, como me verán, tengo la mayor parte de mi vida vivida, ¿no? Es decir, yo espero, voy a estar otros años más, no sé cuántos, ojalá, haciendo rolas. Pero me veo, el tiempo que quede, me veo componiendo, me veo tocando, me veo grabando, me veo grabando mucho, cada vez más. A mí la grabación nunca me ha, me gusta, pero nunca me ha matado. Es decir, tanto que tengo solo cinco discos, ¿no? Este, mis discos están separados por años siempre, por años, a veces tres, a veces cuatro, a veces incluso once. Entonces, pero cada vez más estoy disfrutando más hacer discos, ahora sí. Ahorita estoy grabando un disco de una manera que nunca había grabado un disco, que es muy novedosa para mí, no para el mundo de la música, pero sí para mí. No estoy, no estoy, no estoy, este, no estoy inventando nada, pero yo estoy disfrutando como lo estoy grabando. Estoy cada vez más gozo, estoy despreocupado. Digo, me preocupo por tocar bien, me preocupo por cantar bien, me preocupo por hacer las cosas bien. Pero, pero me, me estoy poco preocupado por rollos que luego sucede cuando uno es más chavo, los egos, que si yo toco mejor que tú, si yo compongo más. Yo ahorita vas a ver qué canción te voy a soltar para que te apantalle. Es decir, esas cosas, esas, se han ido, ¿no? Entonces, te deja un, te deja una mejor actitud más, más este, sin tanta bronca, ¿no? Como cuando estás en la competencia, ¿no? De a ver quién lo hace mejor. Competencia es que normalmente uno se inventa solito a lo tonto, ¿no? Está el chavo. Y, bueno, ya la última pregunta, que me estoy fusilando de un cuestionario que hizo un presentador de un programa cultural en Francia, Bernard Pivot, y que usa otro güey que se llama James Lipton en el Desde el Actor Studio, este programa en el que entrevista a actores. Y, bueno, son diez preguntas, pero la última, que siempre me parece, es, o sea, el cuate que pensó esta pregunta, como que sabía lo que hacía. Y se le he preguntado a varios de los que han pisado realmente al desnudo. Y dice así, asumiendo que existe un dios, independientemente de si crees o no, y él, desde luego el paraíso, ¿qué te gustaría que dijera Dios cuando llegaras al cielo? Bueno, pues, este, primero que me tuteara, que me tratara de tú, y que tocara la guitarra y supieras oler, ¿no? Para que me acompañara, eso me gustaría muchísimo, porque, este, yo, esa es una de mis, de mis incapacidades en la guitarra. Yo aprendí a acompañarme, aprendí a armonizar, aprendí armonía, y nunca puse mucha atención a trabajar escalas y solear. Y entonces, cuando toco con alguien que sabe solear, lo disfruto. Entonces, Dios podría ser mi primera guitarra mejor que nunca. ¡Qué chido! Pues, nos da tiempo de una rolita, ¿te quieres echar una rolita? A ver, este, cantamos algo que... Nos traes cochilitas. No, alguna que no dure tanto, entonces podemos suprimir solo de batería. ¡Chin, ya! Y ahora, ¿qué le hago al... ¡Veite y diez! ¡Diez minutos! Ah, entonces sí, puedes venir solo de batería. Va que va. Yo tengo un otro oficio, iba a decir un segundo oficio, pero sentí que le fallaba ese oficio, si decía un segundo oficio. Tengo otro oficio que es la panadería. ¡Ah, ok! Es un oficio que quiero mucho, es una artesanía todavía, a pesar de las máquinas, sigue siendo una artesanía la panadería. Y yo hago pan, entonces hago canciones sobre el pan también, ¿no? Entonces les voy a cantar una canción que se llama Un Pan. Huele a virtud, a santa fiesta, si un pan preside el centro de una mesa. Un astro brilla, de orilla a orilla, dando luz. Las penas con pan son menores, mitigan hambre y sin sabores. Un sol dorado, cruje y respira dando vida, para tanto ahogo y desencanto. Tanto llanto, tanta pesadilla. Un trozo de luz, un trozo de pan, es una verdad sencilla. Huele a virtud, a amar de esencias. Si compartimos un pan, es una fiesta. Un astro brilla, verdad sencilla. Un pan, un pan, un pan. Un pan, un pan. Un pan, un pan. ¡Caray! ¡Vientos! Pues, creo que con esto cerramos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado No, pues gracias a ustedes por la invitación Muchísimas gracias por la rolita No, de nada Y gracias al buen Cristian Porque sin ti no hubiera Sí, fue el instigador Fue el conecte El sonsacador El sonsacador Esa es la palabra Sonsacador Y, este, muchas gracias a el buen David Siempre, es que tu nombre es muy difícil, ¿ves? Ahora sí, quíteme usted la cosquillita y aventémonos una rola Juntos No sé si hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Pues, el buen Cristian lo pidió Ándel La cosquillita ¿Y cuál? ¿Cuál nos echamos? ¿Cuál nos aventamos ese día? Nunca dejaré que te vayas O la de no me hagas caso No me hagas caso Carlos Arellano y Cristian Ramírez en mente Salve desnudo Este programa va para la historia La música Deyeros No me hagas caso Si te digo que te necesito Son tan solo ganas de provocar Mis fracasos Mira que yo no soy El que te platiqué Ese hombre duro que gobierna el mundo Su corazón Mejor aléjate Pero no demasiado La verdad no sé Pero por mientras Quédate a mi lado A mi lado Mejor Mejor No me hagas caso Mejor No me hagas caso No me hagas caso Si te digo Que me haces falta Que poco falta Para que sea verdad Si doy un paso Que me sale En tu alma Con muchas calmas Me recapacitan Pero no vaya a ser Que me digas Que sí Que tú estás igual Y que también Necesitas de mí Mira que yo no soy El que te platiqué Ese hombre duro Que gobierna el mundo Su corazón Su corazón Mejor aléjate Pero no demasiado La verdad no sé Pero por mientras Quédate a mi lado A mi lado Mejor Mejor No me hagas caso No me hagas caso Mejor Mejor No me hagas caso No me hagas caso Mejor Mejor ¡Gracias! A la gente que nos estuvo sintonizando, al buen David y a todas las personas que conforman Saber Sin Fin. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.